Hoy tenemos, ya es reintero, se han reinterado 10 y pensamos que la semana que viene ya vamos a tener unos 8 o 9 compañeros trabajando también y es una buena noticia para nosotros, es decir, se ha hablado bien en la primera entrevista que tuvimos con la Intendencia, nos dio los números de la Intendencia y la gente que había cesado, ¿y por qué? ¿Cuál es el número de funcionarios cesados? El número de funcionarios por ahora anda en los 140, 150, no tengo bien exacto pero la última era en 140, puede haber un poquito más ahora porque había gente con 70 años, con 86 años también trabajando gente que en tiempo electoral no puede entrar y haber entrado y eso también son gente ¿Tuvo algo que ver el tema de compensaciones acá? Es lógico, eso todos sabemos que cuando entra una administración nueva las conversaciones las sacan, eso siempre, la productividad, todo eso se va sacando estamos conscientes de eso, pero lo más importante son los trabajadores los 25 trabajadores que nosotros estamos teniendo que nos reintegra y bueno, como te decía, ya hay 10 que ya se han reintegrado y bueno, estamos trabajando en eso, hemos hablado con el secretario del Intendente y la directora de Recursos Humanos, Patricia Reboledo y hay buena disposición para que sigan entrando los renteros siguen siendo, se están estudiando los casos nosotros por nuestra parte y ellos ahí y bueno, estuvimos en la Junta con la bancada del Partido Nacional pidiéndoles los informes, lo que nosotros todavía teníamos de esos 140 son 25 trabajadores que ganan 12.000 pesos eso es lo que nosotros, nosotros personalmente, en el gremio nos preocupamos, por esta gente que ha quedado sin trabajo y bueno, son sueldos mínimos los cargos altos no, sinceramente, no nos interesa porque son cargos de confianza, referentes de todo tipo y bueno, eso tendrían que salir ¿Qué función cumplían los referentes dentro del marco de los trabajadores municipales? Mirá, esos referentes son un cargo político nosotros siempre hemos hablado de eso imagínate que los trae el intendente, los pone el intendente hay cosas que no están a nuestro alcance pero gente que estaba ganando bien más de un sueldo municipal, es decir, 20, 25, 30.000 pesos ¿Y trabajaban en la intendencia? Hay algunos que no trabajaban hay algunos que paseaban, exactamente sabíamos de eso, todo eso y se había anunciado, pero son cargos del intendente y no podíamos hacer nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video.